Él tiene que sentir que tiene una mujer que también sabe lo que tiene, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, una mujer segura, pero claro, ya hasta cierto punto. O sea, bacán que te suelto, pero también, ¿no? O sea, cuando volteas a decir, mi amor, ya, ¿todo bien? Yo Soy comenzó a crecer muchísimo y comenzó a sacar también programas del aire, ¿no? Entonces, había uno que era muy potente y de pronto Yo Soy comenzó a hacer la guerra. Entonces, claro, tú sabes que cuando comienzan a bajarte un poco los números, empiezas a atacar. Y claro, se la agarraron con Adolfo, pero Adolfo estaba curtido, se la agarraron con Ricardo, estaba curtido. Entonces, en las nueve horas yo, ¿no? Y Adolfo, me acuerdo clarita que Adolfo me dijo, si hablan de ti es por algo. Y yo le dije, no, no te odio. Dije, ya pasa. Entonces, tranquila, 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 tranquila. Pasó. Ya sé por qué le dice. La respuesta aquí en la Linares. A la invitada de la Linares, siempre que la veo en el Instagram, digo, ay, ¿por qué será esto? ¿Y qué estará haciendo? Me muero de ganas de hacerle un montón de preguntas. Así que no se pueden perder este episodio de la Linares con Karen Suárez. Yo decía, ¿cuándo me toca? ¿En serio? Sí, te lo juro, ¿cuándo me toca? Qué celosa, eres celosa. No, hasta que llegó de pronto la llamada, el mensaje. Y yo me acuerdo que yo veía a Rebeca y decía, pues respondan el mensaje a Verónica. Dije, pero yo ya le respondí. Ya teníamos fecha pactada y todo. Así que nada, linda tenerte en mi casa. Me encanta, es hermosa. Además, yo conozco tu casa por partes, por el Instagram. Te muestras un montón de cosas. Sí, la verdad que cuando han venido amigos, porque entra solamente gente muy especial a mi casa, así que bienvenidos a todo tu equipo. La casa fue toda la parte de la remodelación, la hizo Esio. Eso se encarga de todos los detalles, de las esculturas, de qué planta va en cada lugar. La verdad que yo me saco de sombrero, me pregunto y yo le digo, sí, está bien. Pero no tengo ni idea. No, pero al final el resultado me gusta muchísimo. Ay, que no, es hermosa, claro. Bueno, yo soy una bestia para estas cosas. Ni qué decir, mi marido, peor todavía. Una desgracia. Bueno, yo venía con una idea de la entrevista, ¿no? Yo decía, vamos a empezar por el inicio, por el apellido, ¿no? Y justo comentábamos y me decías tú que la gente, a pesar de que es raro, porque todo el mundo dice Schwarz, se lo acuerda la gente. Y dice, la Schwarz. La Schwarz, por la calle, ahí está la Schwarz. O sea, y me... Con un saludo, es Schwarz. ¿No? Y cosa curiosa, porque yo con los años ya aprendí que en verdad no es Schwarz, es Schwarz, por alemán. Es lo único que sé en alemán, ojo al piojo, ¿no? Y que significa negro. De ahí no sé más de alemán. Claro, yo pensé que estabas más bien que tenías raíces alemanas, pero nada, tu papá... De repente la altura también, puede ser, ¿no? De todas maneras. Si tu papá es alto también. Es de mi tamaño. Yo soy la más bajita de todos. La más bajita. La más bajita. Imagínate a eso entre todos. Claro, de hecho, cuando estamos poniendo el micro... Perdón. ¿Quién tapó ese micro en la axila? Perdón. Le da nervios tu cosa acá. Ya. ¿Ahí mejor? Mi tetita. Sí, o póntelo acá acá mejor. Mejor. No vaya a ser... No pasa, pero... Que también tengo, pues. Claro, claro. Y eso que me reduja. Ahí está. Perfecto, ya. Ahí está. Está bien, ahí se va a escuchar porque hay bastante diferencia. Bueno. Yo no estoy hablando. Luego este pequeño cambio de micro. Me dices entonces que toda tu familia claramente es gigante por tu papá o por tu mamá. No, por mi mamá. En serio. Sí, por mi mamá. O sea, mi mamá le lleva como unos cuatro o cinco centímetros a mi papá, pero son altos igual. En sí. Tú eres a mi mami ahorita que entraste. Claro. Pero y la conozco otra vez en las redes sociales. Sí, sí, sí. Son súper pegadas. Vive conmigo, la llevo a todos lados. Es mamá machocha. Somos cuatro por parte de ella y uno por el lado de mi papi. Sí, pero la verdad que todos somos grandotes. Y me dices que ella es más alta que tu papá. Sí. O sea, que de ahí te vino la herencia. De ahí me vino la herencia, efectivamente. Pero mi hermano que tiene cuarenta y tantos años, no se le da porque no le gusta. Se pica. Se pica, mide casi dos metros, ¿no? Y el primero, o sea, perdón, el último, que tiene treinta y dos, mide casi uno noventa y cuatro. Entonces, literal, son enormes. Yo mido unos setenta y seis, soy la más chiquitita. Exacto. Bueno, no, yo decía que de ahí te vino la herencia que tu mamá es más alta que tu papá. O sea. Por los gustos, dices tú. Claro. O sea, yo también he tenido parejas de mi tamaño, ojo. Pero no hay que recordarlos mejor. ¿Qué te parece? ¿En serio yo me olvidé? No, tengo malas experiencias. ¿En serio? Sí. ¿Ustedes se acuerdan de algún nombre? No, tampoco se acuerden, no es importante. Ahorita, güey, vayan buscando, por favor, googleen, googleen y me pasan la foto. Pero yo me acuerdo haberte entrevistado cuando ganaste el Miss Perú Universo. Sí. Yo te he entrevistado de todas maneras en primer edicio. Y en ese momento tu pareja era un jinete. Sí. Y que era mucho más pequeño o más bajo que Ecio. Es que claro, claro. ¿No es cierto? Porque tienen un tamaño promedio. Y de pronto el recuerdo que yo tengo es luego de verte con Ecio. Dije, no, ya. O sea, de todas maneras que le gustan chatos. No. O más chatos que ellos. No, lo que pasa es que, claro, para la retina de la gente y la memoria son los dos que fueron como públicos. ¿No? No. Claro, si no, no hubiesen conocido a Carlos, ¿no? Que fue el que dice el jinete. Porque, pero justo coincidía que gané y era, comienzan a investigar un poquito más de la Miss Perú y efectivamente estaba ya saliendo de la relación, ¿no? Este, pero anteriormente también son una pareja de seis años y era de mi tamaño en la época de la universidad. Y, bueno, hay otro que no hay que recordarlo. Luego viene Carlos, viene Ecio. Y, bueno, claro, el promedio hay más chatos que altos, ¿no? Claro. Y también ahora que hablas de seis años, ¿menores que tú? Menores que yo. ¿Solamente Ecio? No, no, duramos seis años. Ah, ok. El único menor es Ecio, pero por cuatro añitos, tampoco, tampoco. No, claro. Claro. Pero yo pienso en que dicen que los hombres maduran luego, ¿no? Que piensan en otras cosas, que las mujeres maduramos mucho más rápido. Y ustedes se han conocido cuando eran bastante jóvenes, digamos, ¿no? Sí, yo tenía veinti... yo no me acuerdo mucho, veintiséis, veintisiete, ya son diez años, ¿no? Qué rápido se pasa la vida, se pasa el tiempo. Ahora, Ecio yo considero que su historia ha hecho que él madure mucho más rápido y no parece de su edad, ¿no? De repente lo conocen desde el rubro como cantante, pero Ecio es muy divertido, ya está pesado de lo divertido que es, pero también en otro sentido se puede sentar con señores de sesenta, setenta años. ¿A sostener una conversación? Sí, sí, sí. Es muy interesante. Sí, es muy interesante. Es bien hablador. Las veces que yo me lo he encontrado ahí en el canal, digamos, que iba a cantar, siempre tenía un tema de conversación y siempre eso fue lo que te conquistó, me imagino, ¿o no? Lo que pasa es que yo siempre he sido bien pava, ¿no? O sea, he sido siempre bien lorna, te lo juro, en el colegio. No, loser total, loser total por, o sea, inicial, primaria, secundaria. Hasta mi universidad he sido bien tranquila. ¿Pero qué tranquila? ¿De lorna o tranquila? No, en verdad he sido tranquila. O sea, en la época del colegio me dediqué a nadar, ¿no? Nadé por ocho años a nivel competitivo, fui de la selección peruana, entonces me dedicaba mucho a mis entrenamientos que eran a las cinco y media de la mañana, luego salí a las siete, me iba al colegio, del colegio regresaba a nadar, salía a las nueve de la noche, casi, casi todo horario de hoy, que es así como... Pero a los quince años, pues, ¿no? Bueno, sí. No, ya, esta vieja choclora. Es la misma, te entiendo, te entiendo. Claro, claro. Y, este... Esto es dedicada al recorte. Entonces, fiesta típica de colegio, Karin no iba porque tenía que nadar el domingo, ¿no? Entonces, fui a mi fiesta de promoción porque Dios es grande. ¿Con quién fuiste? Con un amiguito de la piscina. Sí. Con cariño, Luín, no sé. Pero que ni te interesaba, porque normalmente uno a la fiesta de pre, pre, de pre y de promo, uno lo que hace es pues invitar a uno como en el que... O sea, sí me gustaba, pero no era del colegio. Claro, era de la natación. Ah, o sea que sí te gustaba. O sea, sí me gustaba, pero me imagino que era como ese, el típico primer acercamiento con alguien de otro género y que por ahí te genera algo. Claro, pues en quinto de media, pues ya. No pasó nada. No, no, porque en primera fiesta desapareció. ¿Desapareció? Desapareció. Te dejaste plantada, Karin Suárez. Lo que pasa es que yo era bien, bien, bien... Aburrida. Aburrida, en verdad era aburrida. Entonces, está bien que se haya ido. Sí. ¿Qué cosa? Pero si es el día de la fiesta, tú estabas emocionada, pues toda vestida. La verdad tú estabas emocionada, porque... Con razón se fue. Lo que pasa es que yo no estoy de muchas fiestas, no me gustan. Es más, es uno de los temas, de los pocos temas que tenemos con Ecio, que nos generan conflictos. O sea, a él le encanta la fiesta y a mí no. O sea, yo prefiero irme a cenar, me prefiero tomar unos tragos, me prefiero conversar con amigos, pero estar en una discoteca, en un box, tan, tan, con el vaso, ¿no? Es como tan, tan, tan. Y hablando fuertes. ¡Ay, no te espuelvo! Sí, horrible. Entonces, para mí es incómodo y siento que pierdo mis horas de descanso. ¿En serio? ¿Y no tienes miedo que te deje también así? Ahora... Como el de la fiesta de prom, diga, ¡ay, qué pesada! O sea, sí y no. A ver, explícame. Pero yo considero que todo tiene un límite. O sea, yo por mucho tiempo he dejado que Ecio también fluya y se vea con sus amigos, no tengo ningún problema. Pero también comienzo a mirar luego. Y digo, ya solté mucho, ahora jalo la pita. Ay, por favor, ¿cómo te pasa? No sé si eso es un rato. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Cómo es eso? Entonces, como, amor, quiero ver. Anda, tranqui. Pero no pasa. Yo no tengo ningún problema. ¿A dónde lo dejas ir? Donde quiera ir. O sea, discotecas. Sí, no tengo ningún problema. Porque al fin y al cabo, yo siempre le he dicho lo siguiente. Lloraré, sufriré, porque tengo como un ideal con él. O sea, mi proyecto personal es con él. Claro. Ahora, si él en el camino decide cagarla o decide, no sé, lo que tú quieras, es libre de decidir lo que quiere hacer, pero que luego no se arrepienta. Porque por este lado ya perdió. ¿No? Entonces, yo creo que yo no puedo amarrarlo y decirle, tú eres mi esposo, yo tengo el anillo. Esto no me amarra, no me aferra a él. O sea, es una decisión. O sea, mi decisión es estar con él y creo que la decisión de él es estar conmigo. ¿No? Al final, como repito, voy a llorar, voy a sufrir, pero quien se la pierde, sí. O sea, que se han hablado bien serio sobre esos temas. Sí, la tenemos clarísima. Porque puede pasar. Como yo le digo, puedes dejar de amarme. Y es válido. Yo no me voy a aferrar a ti. Pero dime. O sea, prefiero que me lo digas a que luego aparezca un ampai o aparezca cualquier mensaje. Y yo me quede como, ¿qué pasó? Porque ya voy a desconfiar de ti. No es lo que me dijiste ayer que hiciste, sino lo que realmente pasó antes de ayer, hace un mes, atrás. Entonces, ya no te voy a creer absolutamente nada de lo que me digas. Mejor ser sincero. O sea, que alguna vez se han tenido un problema fuerte sobre eso. No, lo que pasa es que él ha sido bien vivaracho, por no decir otra cosa. En sus épocas ha sido bien vivaracho. Todo lo contrario a Karen. O sea, ha sido juerguero, mujeriego, coqueto. No sé si mujeriego, pero le gustan mucho a las mujeres. Coqueto. Sí, sí. Es muy sociable. Sabe cómo entrar rapidito. Entonces, así me conquistó. ¿No? Entonces, sé por dónde va Ecio. Pero como le digo, ya no puedo hacer nada. Si tu personalidad es así, pero sabes que también tienes a una esposa y una familia que te esperan siempre con los brazos abiertos, respétalo, ¿no? Y si no quieres, mejor avísame con tiempo para yo también tomar mi decisión. Y es inquieto él, ¿no? Es inquieto. No puede estar parado mucho rato. No, no, no. Sentado en un sitio. No, no puede. Aparte, bueno, sufre de ansiedad. Entonces, todo se mezcla. Pero te lo juro que es un buen chico. Es un buen chico. Suena como abuela, ¿no? Es un buen chico. No, además, ¿y él sale los fines de semana siempre o algunos sí, otros no? Hubo una época que sí salía con sus amigos, iba a la despedida de soltero. Ha salido con sus amigos a encontrarse en una discoteca. Yo sí tuve una época porque venía muy cansada del canal. Muy cansada donde solamente quería estar echada en mi cama. O sea, no quería ni siquiera balbucear. Ya hablaba tanto, ¿no? Porque yo hacía de dos a tres programas diarios cuando grababa la voz. Entonces, yo estaba tan cansada de hablar que solamente quería estar echada en mi cama sin mover. Levantar los pies. Levantar los pies. Mis hijas durmiendo. Porque los sábados sí yo he destinado que mis hijas duermen con la abuela. Entonces, yo los sábados estoy, no me muevo. Ahora es diferente, ¿no? O con el teléfono, o viendo una película. Pero le digo, no. Tranquilo. Sí, sí. Y él te dice. Y él me dice, pero es que mi trabajo es diferente. Y yo le digo, entonces, tranquilo. Anda. Solo que si ya vienes con tus traguitos de más, duermes en la sala. No, entonces ya la regla es esa. Él entra y se va de frente o a la sala de estar. Y se queda dormido ahí, pero al cuarto no entra. No, porque, ¿para qué voy a tener un...? No, no hay forma. Voliendo el alcohol. Y por ahora estoy durmiendo con mis hijas. Eso sabe que por un tema de respeto también a mis hijas. Él no quiere que sus hijas se despierten, abrazarlo un domingo y lo huelan, ¿no? Al alcohol. Entonces, así hemos decidido. Y la verdad que la llevamos bien. ¿En serio? Porque es bien fuerte. Eso me estás contando, ¿ah? O sea, es bien fuerte que, bueno. Porque, o sea, sale y de todas maneras tiene que tomar. Ahora, eso ya con el tiempo, cuando yo te decía que yo también comienzo a jalar, cuando comienzo a jalar es que ya me siento con él y le digo ya. O sea... Muchos fines de semana. Listo. Mucha juerrita. O sea, lindo, bacán, pero hay que buscar la solución, ¿no? Y me dice, ok. Entonces, sí es un tema de no conflicto, pero de conversación. Entonces, ya hemos llegado al punto donde él ha descubierto después de... Por eso que a veces me parece curioso que la gente dice, ¡Ay, la pareja perfecta! No somos pareja perfecta. Tenemos nuestros rollos y rollones, ¿no? Entonces, ya hemos encontrado ese punto en el que me dice, tienes razón, Karen. Me llega a estar en una discoteca, pa, pa, pa. Y encima sin ti. Entonces, ¿qué te provoca hacer? Y yo le digo, oye, yo quiero salir, pero vamos a comer, busquemos amigos, busquemos amigos, ¿no? O sea, llamemos amigos, salgamos a cenar, tomemos nuestros tragos, salgamos tú y yo. Y la verdad que hemos empezado a hacerlo, hemos viajado, lo hemos hecho. Sí, veo que viajan juntos, solos. Y me dice, me encanta ese plan. Entonces, ya hemos descubierto que ese plan, que a él le gusta lo social, y a mí me gusta más la conversación, que es la fiesta y la juerga y el baile, y llegar a las 5 cuando ya amaneció. A mí me pudre llegar a mi casa de madrugada. Los pajaritos cantan. Yo extraño eso más bien, porque ahora llevo a las 5, ¿y para qué? No, pero sales a trabajar tú. No, no, día de semana imposible, pero el fin de semana, pero ya qué voy a hacer eso, pues ahora porque tengo a los dos chivolos ahí. Claro. Es más, horrible. Entonces, al final, le dije. No te gusta eso nada. Ni un fin de semana, un par de fin de semana. O sea, ¿qué pasa? Que Aesio agarra la carrera y no para. O sea, ¿a qué me refiero? Pero él no toma mucho, en verdad. O sea, toma cuando sale conmigo porque sabe que estamos juntos y que nos cuidamos, en fin. Pero cuando sale solo, tiene que ser una cosa muy, más despedida y soltera como para que venga así desazonado. Pero si sale solo, en verdad, me dice, estoy tan metido en la música, porque aparte él es empresario, entonces está, que necesita relajar. Mientras que él relaja, sí, yo relajo de otra manera. Entonces, hemos respetado nuestras formas, pero también hemos encontrado ese punto donde, ok, esta vez quiere salir a jorjear hasta morir, vamos juntos. Pero la próxima salimos hasta donde yo. Entonces, ya hemos encontrado el balance. Claro, pero después. Que ha sido difícil, ¿no? Sí. Pero lo hemos encontrado, sí. Y de peleas. Y de peleas, sí. Claro, sí. Eso yo te iba a decir, tienen que encontrar un punto medio. Porque cuando me decías, ya que se vaya, ¿qué haga? Yo dije, no, pues eso no va a funcionar. No, pero es que al comienzo yo considero que él tiene que sentir que tiene una mujer que también sabe lo que tiene, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, una mujer segura, pero claro, ya hasta cierto punto. O sea, bacán que te suelto, pero también, ¿no? O sea, ¿cuándo volteas a decir, mi amor, ya, todo bien? Entonces, este, nada, creo que hemos encontrado el camino. Igual él está tan concentrado que también es parte de esta decisión de haberme alejado un poco de la televisión, porque también necesito acompañarlo, estar con mis hijas, estar conmigo, ¿no? Sí, porque a mí me sorprendió. O sea, ¿de verdad le has dicho chau a la televisión? ¿O es chau, un paréntesis, déjenme meditar, incluso de repente solo a la tina y por ahí que voy a otro canal? Mira, a diferencia de la otra vez, ¿no? Que terminé la tina y llegó la invitación de América, esta vez yo he decidido ponerle un paréntesis. No es un fin, porque yo amo conducir. O sea, se prende esa luz roja y me genera... Te encanta. No sé, adrenalina, ¿no? Me gusta mucho comunicar, me gusta mucho ser yo frente a cámaras, lo disfruto muchísimo, pero sí necesito un paréntesis para mí, porque el año pasado sentí que me estaba desconectando mucho de mi familia, mucho de mis hijas. Yo soy muy mamá gallina, o sea, me encanta llevar a mis hijas, me encanta llevarlas a las clases de baile o a la natación, meterme con Cayetana todavía a la piscina, porque todavía es muy chiquita. Entonces, me gusta también viajar con Ecio y ya no podía compartir con Ecio lo mismo. Entonces, eso sí va a componer... Tenías un horario limitado, ¿no? Y aparte, yo estaba del 9 de la mañana a 9, 10, 11 de la noche. Y el público normalmente ve el programa a dos horas y dice, ya, pero en verdad hay horas de grabación, ¿no? Entonces, yo lo llamaba a Ecio y le decía, oye, siento que me estoy desenamorando de algo que tanto me gusta. Y no quiero que llegue el punto que mande a la mierda todo, ¿no? Entonces, me dijo, tranquila, toma la decisión que tú quieras tomar, estamos bien, hay ahorros, estás con Valente. Y aparte, yo estaba en el canal y pensaba, y estaba haciendo las cuentas de Valente. Yo soy la gerenta general de mi empresa, entonces... Estaba pendiente de la nueva producción, tenía que ir mi equipo al canal, no le dedicaba el tiempo. Yo llegaba y mi hija Antonia, que es la mayor, me miraba y era como... Y la llamaba por fe, y dice, mi amor, ¿cómo estás? Ya en mi casa nacía. Entonces, sí comenzó a generar en mí como, no culpa, pero yo decía, ¿por qué estoy haciendo algo que a la vez no me hace feliz, no? Así que decidí ponerle un stop, a lo que tanto también me gusta hacer, que es conducir, pero tenía prioridades. Y mi prioridad es Valente, que se puso tan rápido al mismo nivel de la televisión. Mi esposo y mis hijas, ¿no? ¿Y cómo han sido estos meses fuera de la tele? Al comienzo me costó, ¿no? Al comienzo, claro, han sido 11 años. Yo casi, casi respiraba, ¿no? Estar en el estudio, estar rodeada siempre del mismo equipo. Me costó mucho, pero siempre me sentaba y decía, ¿es correcto lo que estoy haciendo? Y me he hecho la pregunta como unos cuatro o cinco veces, ¿no? O sea, fuiste tú que le dijiste al canal, ¿sabes qué? Sí. Hasta diciembre. O sea, venía la última voz, que era la voz tropical, y Cristian iba a dar un stop, ¿no? Porque él había solicitado una para, porque venía haciendo la voz desde hace uf. Entonces, había posibilidades de que yo esté en la voz. Entonces, yo me adelanté. O sea, antes de que me lo propongan, yo me adelanté. O también, de repente, no me lo iban a proponer. Pero yo me adelanté y hablé con las personas encargadas y les dije, necesito. O sea, necesito parar. Necesito velar por mí. Necesito velar por mi familia. Necesito este stop. Y necesito regresar a la televisión con la misma energía con la que empecé. Y ya no tenía la energía con la que empecé. Entonces, tomé la decisión de alejarme por un rato. Y no le has puesto fecha de retorno. No, no. La verdad que, te juro, Verónica, que he aprendido a hacer las cosas que hoy en día me llenan. ¿No? Hoy en día, tú puedes ver, la oficina de Valente está en el tercer piso de mi casa. Entonces, llegan mis hijas de colegio, suben a verme, paro un ratito, me voy con ellas a las clases de baile, hablo con los chicos, me voy de viaje con Ecio, regreso. Entonces, puedo manejar mis tiempos. Entonces, para mí, mis tiempos hoy en día son primordiales. Son primordiales para mi tranquilidad, para tranquilizar mi familia, y sobre todo porque considero que la televisión no va a ser para siempre. Entonces, yo no quiero quedarme con Karen Schwarz. ¿No? O sea, quiero hacer más. Tengo la responsabilidad de ser mamá. Y con Valente, con el propósito de Valente, tengo esa meta que mis hijas empiecen a ver un poquito de las cosas que yo he aprendido. Y que no solamente vean a Karen en pantalla, sino que también la vean siendo empresaria, trabajando, creciendo de otra manera. Así que nadie sabe cuándo regrese. Cuando llegue el proyecto que me permita poder dividirme y tener todo a la vez, que a veces lo quisiéramos y no lo podemos, pero sé que se va a lograr, ese día le diré hola a la televisión nuevamente. Porque también existe la posibilidad que nunca más te llamen. También. También puede ser la posibilidad. O también cada posibilidad que yo llegue con un proyecto a la televisión. No, o sea, ya creo que todo lo que he hecho me ha generado mucha satisfacción personal. Repito, si regreso es porque me apasiona hacer televisión. Pero nadie sabe. Y si no pasa, no pasa nada. No pasa nada porque, por otro lado, también estoy construyéndome como empresaria, cosa que jamás pensé serlo. ¿En serio? Porque se vio tan entusiasmada con tu marca. Yo siento que empezó como jugando, ¿puede ser? Sí. O sea, empezó literal de esta manera. Pasaron 10 años y yo le decía a eso, no quiero llegar a fin de año y esperar la llamada ganadora. ¿No? De que si renuevan o no renuevan. Y dije, quiero empezar a hacer algo por mí. ¿Te pasa? No. No. Claro, porque ella es la reina de... No es cierto, ella es la reina. Si no está ahí, nadie ve el programa. Y Federico también, claro. No, pero me gusta que me cuente, por favor, porque yo tengo a mi papá más o menos hace como 10 años que me dice, haz empresa, haz empresa. Yo no puedo, papá. Le digo, o sea, para ser empresario necesitas saber cómo ganar plata. Y yo eso no puedo. O sea, a mí no me da cómo ganar plata, ¿no? O sea, cómo hacer que tu producto sea vendible. Yo no puedo eso. Yo a la justa me vendo yo. Cada fin de año, ¿me entiendes? No me sale. Pero siempre me hago con eso, con eso. Y claro, yo creo que eso es vocación. Y de pronto, por eso digo, tú has descubierto. Pero ni siquiera es vocación. Tú sabes que, Verónica, bueno, yo estudié en la UCIL, terminé la carrera de comunicaciones. Yo quería trabajar en producción con unos chicos aquí atrás. Me gustan. Yo edito mis videos de Valente, los míos personales. O sea, yo los produzco y tú me ves con mi aro de luz, mis cámaras. Y yo misma me grabo. Yo misma me edito. Yo misma me produzco todo. Entonces, siempre me gusta hacer, siempre me gusta hacer producción, pero nunca pensé conducir. Entonces, partamos de que todo lo que he hecho, desde reportera épica, jamás se me hubiese ocurrido, Miss Perú, en mi vida, o sea, tacos, pestañas, maquillaje, extensiones, cero con mi personalidad. Entonces, yo que era Lorna, que era así como media. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo terminaste en Miss Perú? Mi mamá me dijo un poquito de feminidad. No te quedaría nada más. Entonces, me llamaron para el Miss Perú. Yo dije, mamá. ¿Te llamaron? ¿Pero cómo así? Porque yo termino la universidad y una amiga era anfitriona. Y me dice, Karen, eres alta, eres bonita. O sea, vas a acabar la universidad. No tienes trabajo todavía. Gánate algo. Gánate algo. Gánate algo, tus chivilines. Entonces, me hice fotos con chachos a la riaga. Claro. Hace años. Entonces, que estaba de moda. Sí, que estaba de moda. Me hice fotos y mi amiga se encargó de mandar las fotos a agencias. Ok. Entonces, de pronto me llamaron a Miss Perú. Hola, ¿qué tal? Soy Lúthi Lobatón, que ahora es la mano derecha de Jessica Newton. Y me dice, ¿qué tal? Estamos haciendo casa. Y le digo, no, usted se equivocó el número. Disculpa, no soy yo. No, sí. Bueno, me llamó como tres veces y le dije, no hay forma. O sea, yo no, no. Qué muy bueno, como Miss Perú. Mi familia no tiene nada que ver con el rubro, ni con televisión, ni con nada. Y mi mamá me dijo, mira, te estás graduando. No tienes trabajo. Te van a pagar, vas a ganar unas cositas. No, ¿qué te van a pagar? Algo, pues no. O sea, eso te va a generar algo. Ni los calzones. Cero, cero. No me pagaron nada. Nada. No te pagan nada. ¿Y cómo te subvencionan ahí mientras estás participando? O sea, no sé ahora, en esa época. En mi época, nada. Ahora Jessica es otro lote. En mi época, ese es otro cuento también. Entonces, cuando yo entro a ser candidata, dije, bueno, voy a ser castigo. Entonces, yo caminaba y me caía con los tacos. Al final, me eligieron dentro de las 25 candidatas. Y al final, para hacerte el cuento corto, gané. Dice, gané en Perú. Pero si te acuerdas, tenía mi cerquillo acá. Linda. Horrible. ¿Cómo horrible? Horrible. Y a un cerquillo que me lo había cortado con Pascenica. Era horrible. No, se te ve muy bien. Justo hemos encontrado ahí los archivos lindas. Unos rulos que te mueres. No, sí estabas bien linda. No, a mí, la verdad que me veía y decía, no, loco, loco. Pero bueno, qué cosa, no. ¿Y la foto ahí? Claro. Bueno, acá tengo varias fotos. Hemos encontrado muchos archivos. No, 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 la foto. Pero yo me acuerdo, yo me acuerdo de ti entrevistándote al día siguiente. Porque eso era algo que en ese momento se estilaba en la tele. Entrevistar al día siguiente a la Miss. Claro. A la mañana siguiente. Que despertaba. Yo siempre alucinaba. Yo, para venir acá, Dios mío, me pongo hielo en la cara, todo. ¿Por qué tenemos que entrevistarlas tan temprano? Dirán, qué flojera. Pero era el despertar de la Miss. Y despertaba maquillada. Sí. Con la corona así de la cama. Y además con bata. Sí, sí, sí. Nada que ver. Se estilaba, pues. No sé, ¿de cuántos años estamos hablando? Yo tenía 25 años. Ya 14 años. Ya, pues, era una, no sé, una costumbre. Era una cosa loca, sí, bueno. Y ganó en Miss Perú. ¿Qué era así? Yo no sé por qué llegaba todo el punto en Miss Perú. Yo te pregunté, porque tú decías que de reportera épica terminaste Miss Perú y nunca te imaginaste estar frente a una cámara conduciendo. Comencé a hacer varias cosas y la vida me ha llevado a hacer cosas. Que yo jamás. Pero siempre eras habladora, entradora. No, nunca. Bueno, me has dicho que eras media pava. Sí, claro. Pero habladora nunca no puede ser. Nunca, nunca, nunca. O sea, ¿en qué momento se te desenreda la lengua? En la televisión. En ser. Sí, sí. Entonces, cuando yo entrego la corona, aún no tenía trabajo. Ya. Me dedico a ser anfitriona, ¿no? Entonces, ya estaba así como, ya me vio a perder mi naricita. Pero ya estabas además en otro level porque eras Miss. No, pero en esa época ser Miss no era tan... ¿En serio? No era, no te daban... O sea, te pagaban un poquito más, aunque sea, por eso... No, tampoco. Ya no voy a participar. Señora, señora Perú. No, ahora, es que claro, luego cambiaron de presidenta de la organización y claro, ya llega Jessica y Jessica ya ha conocido... Transforma todo. Transforma todo, en fin, entonces... Ay, si eras linda, mira. Viene cerquillo. O sea, si era linda, ojo, ojo. O sea, me considero linda y mis aspectos y todo, pero tenía un look raro. Y estabas, pero un esqueleto. Sí, es verdad. No, linda. ¿Ya te habías hecho cirugía en la nariz? Sí, ya. Pero tenía tres meses, entonces todavía la nariz no caía. Estaba hinchada. Sí, estaba hinchada. Ay, ya, se deshincha. Sí, claro. Qué gracia. Porque no, no. Alguna vez me han dicho que me he hecho cirugía. Imagínate, pues. Tendría que estafar al cirujano. Sí, qué linda. ¿Cómo no? No, a mí ese look, o sea, más que bonito o no, el look. No, el look... Pero es que mira, pues, ¿de qué año era? 2009, no te pasa. Pero entonces no se lo hagan tampoco de los 80, pues. No, pero era otro look totalmente. Yo veo, cuando ponen imágenes de mí del 2003, es roche, pues, ¿no? O sea, ya los... Es como para meter una bomba a Google, ¿no? Claro. O si no, una vez con el pelo, no, por favor, ya borren estas cosas, pues, ¿no? Entonces, pero en ese momento tú te crees hermoso. Sí, claro. Bueno, yo no sabía lo que era estar, o sea, sentirme bien. Yo era como me ponían y yo decía, ya debo estar bien, decía yo, ¿no? Pero no te mirabas y decías, qué bonita. O sea, claro, a la cara... No, hoy, en ese momento. O sea, a la joar de jean, hubo un hueco que usaba, de no usar maquillaje, decía, guau. Claro, hay una gran diferencia. O sea, no usaba ni maquillaje. No, nada. Pero ahora haces tutoriales de maquillaje. Pero porque aprendí. ¿Y cómo aprendí? Importante. Cuando me fui al Meso Universo, a mí no me pararon ni un calzón. Yo armé mis maletas, 10 maletas, me iba al Meso Universo. ¿10 maletas? 10 maletas, sí. ¿Y eso es lo normal o tú eres una exagerada? No, es lo normal. O sea, es que lo mío duró como tres semanas, casi un mes. Ahora creo que duró dos semanas, es menos. Pero también fui con poca experiencia, nadie me asesoró. Es más, cuando faltaban horas para viajar, iba a hacer mi check-in, no tenía pasaje comprado, mi mamá tuvo que llamar a la presidenta, que no vamos a decir nombre, le hizo un escándalo a mi mamá, dijo, ¿cómo puede ser posible que viajara con la ilusión de mi hija? Tuvo que pagar el pasaje. Entonces me fui así. Es más, mi vestido de la final, uno que usé en blanco, me lo regaló uno de los misiólogos. O sea, hay grupos de misiólogos que son aficionados a los concursos de belleza. Entonces es un misiólogo diseñador que vive en Miami y me escribió y me dice, Karen, yo te regalo el vestido. Entonces hice parada en Miami para ir a Bahamas y fui, me dio un día de clase de pasarela, ahí me enseñaron pasarela, me regaló el vestido y así llegué al Miss Universo. ¿Y cómo aprendí a maquillarme? Porque me ponía frente a YouTube y buscaba J-Lo y te enseñaban los maquillajes de J-Lo y así aprendí. O sea, a mí nadie me enseñó maquillaje. Entonces llegué al Miss Universo literal a pasearme, pues no, o sea, a dar lo que yo podía dar. Y en ese interín, lo que también hizo que Perú sonara mucho era el traje de la diablada. Claro. Yo me peleaba con Evo Morales, él se peleaba conmigo, yo defendía la cultura, entonces... No, claro, desde que estabas ahí ya empezaste a hacer noticias. Sí, claro, y yo sin saber, sin saber a qué iba. O sea, fue así, entonces, repito, todo lo que me ha pasado... Sí, me acuerdo que ahí nos comenzamos a pelear con los bolivianos, que no, la diablada es boliviana, no, que es peruana. ¡Qué cosa! Y el Miss Universo... Tienes una estrella, ¿Tú crees? Claro, porque imagínate de ahí, porque cómo me cuentas que llegaste así un poquito como que... Sí, sin perdida. A ciegas y desde que estabas ahí ya estabas haciendo noticias y llamaste la atención. Es más, Bolivia mandó una carta para retirarme de Miss Universo. ¡Cuerdo, claro! Sí, y yo salí, defendía, sigo... Bueno, al final me quedé y cada vez que yo salía con el traje era como, ¡Ay, es el famoso traje! La diablada, ¿no? Llegué acá, me dieron la llave de Puno, viajé seis veces a Puno, fui madrina de la... De todo, de todo, claro, en Puno. Fue una maravilla, ¿no? Entonces, ahí fue donde seguí trabajando como modelo, pero igual eso no me había dado ningún plus económico, ¿no? Era más... Puro gasto. Puro gasto, pero sobre todo que la gente conociera que realmente yo creo que ese es el fin de una Miss, ¿no? Es que sientan que hay una representante del país defendiendo lo suyo y creo que yo, sin conocer mucho de lo que estaba pasando, lo hice porque me nacía, ¿no? Entonces, luego pasa el tiempo y me llega un mensajito al Facebook de que estaban haciendo un casting para el último pasajero. Y yo me acuerdo que estaba en Trujillo, estaba la fiesta Perol como modelo anfitriona de una marca de cerveza. Entonces yo dije, no, chicos, todavía tengo como cinco fechas más acá. ¡No, por favor! ¡Ven! Yo dije, no, debe ser un estafador, violador, que me quiere llevar a una agencia porque, claro, es como que así te pintan las cosas lindas. Y luego parece que el chico se dio cuenta que yo no le creía y me dice, Karen, te escribimos de parte de GV Producciones de la productora Giseva Alcárcel y el casting es en la tienda de televisión. ¡Ah! Dije, ya me sonaba más real. Entonces, nada, me tomé mi... porque tenía pasaje comprado por la agencia, pero me tomé mi bus y llegué a Lima. Llegué a la tienda, fui la primera en hacer el casting, ahí conocí a Ricardo una primera vez en mi vida, conocí a todo el equipo, me hicieron hacer el casting en bikini, nuevamente la Lorna, salió así como, ¿por qué en bikini? ¿No? O sea, no entendía nada. Sácate la ropa. Sácate la ropa. Decía yo, ¿cómo que? Sácatela. Es que había un juego de la ducha. ¿Se acuerdan, chicos, ustedes de la ducha? Eran otras épocas. ¡Claro! Ahora, ¿qué vas a jugar a eso en la tele? Entonces, de pronto, era que estaban simulando como yo me hubiese sacado la ropa en televisión. Entonces, era como, ya, ahora, sácate la chalina. Entonces, yo toda tímida me sacaba la chalina. Ya, ahora, sácatela esto. Ya, listo. Pero yo tímida, porque si no, estaba dando mi popó a la cámara, imagínate ser así. No, dije yo, de ninguna manera. Después de mi papá, mi mamá, se han pagado carrera para que me vean así con el popó en la televisión. No. Y luego, bueno, me llaman y yo había sido la primera safata elegida. ¿No? Y cuando les digo, ya, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es? Esto. Y yo dije, yo, precioso, me esperó. Igual para todas. Ya, ok. No, dije yo, bueno. Entonces, yo, ¿por qué acepto? Porque dije, es la única forma de poder conocer a la gente que trabaja detrás de cámaras y de repente me llaman, pero para trabajar en producción. No, es como aprovechar un poco el hecho de entrar allá a un canal y conocer un poquito cómo es que realmente funciona lo que yo siempre he querido hacer, que es producción. O sea, tú no querías ganar réditos para poder seguir en la conducción o saltar a la conducción. No, porque ya lo había probado en la hípica y no me había ido bien. Porque, o sea, pero es otra cosa. Yo le decía, el caballo llego, ahora llego a caballo. O sea, entrevistaba a Claudio Pizarro, me he equivocado, una vez le dije el nombre del caballo a Claudio, o sea, fue horrible. Entonces dije, la conducción es para mí, la cámara se volvía, me moría de pánico. Pánico. Pánico, pánico, pánico. ¿Qué estás hablando? Entonces, bueno, cuando acepto, me acuerdo que Susana Humbert me dice, solo falta algo para decirte sí. Y yo, ¿qué? Vas ahorita a pintarte el pelo rojo y regresas. Pintame el pelo rojo. Bueno, dije, sí, acepté el presupuesto y acepté. Ya. Entonces me fui a la peluquería, me pinté el pelo rojo, pero rojo color tu pantalón. O sea, era rojo así, fantasía. Llegué y me dijeron, quedaste. Y empezó. Y de ahí no has parado. Y de ahí empezó. Y de ahí yo me enteré después de años que mi mamá, mi papá y mi papá son separados. Me enteré que mi papá le dijo a mi mamá, o sea, le hemos pagado la carrera, sale en bikini. Y mi mamá siempre confió en mí y siempre le dijo, Karen ha aceptado por algo. O sea, tú tampoco querías que Karen esté dentro del Miss Perú y lo ganó. O sea, Karen aceptó por algo, hay que confiar en ella. Entonces me hice muy amiga de Adolfo, me hice muy amiga, a Ricardo yo le decía, señor, me daba miedo, ¿no? Entonces de pronto Susana, Humber y Gisela vieron algo en mí, me dieron una secuencia de un programa, pero hablé cinco segundos, pero algo les gustó, terminó el programa y luego empieza el Yo Soy. Entonces me llaman para que yo esté en el backstage. Y el backstage en el formato Yo Soy no existía, entonces lo crearon para que yo esté. Y ahí me dijeron, sí, literal, fue, toma el micrófono. Y yo pasé de saltar, rojo, rojo, a de pronto conducir. Y nada, empecé. No, pero hay que, o sea, y empecé. Pero obviamente que tanto Susana Humbert como Gisela Valcarce que tienen este ojo no es cierto de la tele, tienen que haber visto que eras desenvuelta, porque no va a ser de que hay de pronto vas a estar así como que, ay, ¿qué está pasando? Y toda introvertida. Algo pasó en mí. Algo pasó en mí. Creo que, ¿sabes qué? Nunca me dijeron cómo tenía que ser, ¿no? Cometía un montón de errores, pero creo que esos errores eran tan divertidos que decían, ella es, ¿no? Entonces Adolfo también me daba mucha confianza, me abrió mucho, o sea, por ejemplo, yo tenía que estar en el back y me decía, a ver, sube al escenario principal. Y yo, no, no. Entonces él me permitió no sentirme sola, ¿no? Aparte también tenía a Mari Carmen, tenía a Ricardo, a Fernando, luego ya llegó Katia, entonces yo era como, como, no quiero llamarlo por lado negativo, sino creo que fue como el punto donde ellos se apalancaban y yo me divertía con mis respuestas, ¿no? Entonces me comenzaron a dar como mucha cancha y eso la verdad lo agradezco muchísimo, ¿no? Y se hizo un grupo lindo, además ahí. Súper, súper, súper lindo, yo Adolfo lo adoro, nunca me voy a olvidar de sus palabras, cuando de pronto, claro, también vino lo lindo, también vino lo caótico, que era como la chica nueva, de la cual también se apalancaron para destruirme, entonces yo lloraba porque no entendía. para agarrarte de puntos, la Katia debe haber sido terrible, porque esa es. Pero no me refiero al equipo, sino otras personas. ¿Cómo otras personas? No voy a dar nombres, pero por ejemplo, Yo Soy comenzó a crecer muchísimo y comenzó a sacar también programas del aire, ¿no? Entonces, había uno que era muy potente y de pronto Yo Soy comenzó a hacer la guerra, entonces, claro, tú sabes que cuando comienzan a bajarte un poco los números, empiezas a atacar y claro, se la agarraron con Adolfo, pero Adolfo estaba curtido, se la agarraron con Ricardo, estaba curtido, entonces la nueva era yo, ¿no? Y Adolfo, me acuerdo clarito que Adolfo me dijo, si hablan de ti es por algo, así que tú tranquila. Entonces, claro, sintiendo ese apoyo de la gente con la que trabajaba día a día, ya hizo que yo empiece como a soltarme, a no sentirme. Porque eras la modelo a la que le habían dado, la Miss, ¿no? La Miss, No, el que los Misses, no, la calabazona, que le han dado la oportunidad y por qué, para qué. Exacto, Claro, que es una presión difícil, ¿ah? ¿ya? Difícil. Por eso que amo tanto, o sea, es más, cuando me daban a veces adelante en Yo Soy, ya cuando fueron pasando los años, yo les decía, no, a mí déjame en el back, yo soy feliz en el back, no quiero adelante. Y bueno, así es un poquito la historia hasta que llegué a la televisión, ¿no? Pero escúchame, además ahora, mira qué bacana hasta te has dado el gusto de, ya no quiero la tele un ratito, ¿no? Sí, o sea, me costó, ya, me costó, porque también cabe la posibilidad que no regrese. O sea, yo pienso, ¿no? Yo, no sé, yo pienso en algún momento. Sí, sí, claro que sí. Por eso es que cuando nace Valente y cuando tomo la decisión es porque tenía que hacerlo ahora sí o sí. Uno, porque no quiero depender de nadie, ¿no? Dos, no quiero esperar la llamada ganadora de... Cada fin de año a ver si estoy, a ver si la renuevas, si estoy para un proyecto. No, no, no quería. Y yo creo que todo lo que yo sentía era mi responsabilidad, porque no estaba haciendo nada más para sentirme tranquila, ¿no? Entonces, siempre lo pensaba y decía, pero ¿cómo hago? ¿Por dónde voy? ¿Pero qué decías además? ¿O si tenías claro qué querías hacer? No tenía claro. O sea, no tenía claro. ¿Tengo que hacer algo propio y no sabías qué? Decía, sé conducir, ¿no? Aprendí a conducir, conozco la televisión, sé lo que es una cámara prendida, sé mis finanzas en mi casa, pero no sé más, ¿no? Decía, no sé más. Yo ni las finanzas, de pucha madre. Estoy arruinada. Bueno, eso me ayuda. Eso tiene su Excel en la computadora. No sé abusar Excel. Yo recién he aprendido con Valente, ¿ah? Escúchame, no sabes lo que ha sido para mí. Eso tiene su Excel, sus cuadros, su tabla 1, su tabla 2, su tabla 3, tiene casa, tiene empresa, tiene todo. No sabes lo que es, ¿ah? Te lo juro. Amor, suma 5 más 5, me estoy inventando, ¿no? En este cuadro y saca la computadora. No, no sabes lo que es. Entonces, cuando empieza Valente, yo le digo a eso, no sé por dónde empezar, ¿qué hago? No, pero ¿cómo fue? De pronto empieza Valente, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo empieza? Porque yo cuando di a Luz Antonia, ¿fue Antonia? O Cayetana, no me acuerdo ya, yo todavía estaba subida de peso y justo era verano. Entonces, yo necesitaba sentirme cómoda con la ropa y no tenía, o sea, no tenía mi ropa, es siempre porque yo nunca me compré ropa para embarazada ni nada, máximo sostenes. Entonces, conozco una persona que hacía... ¿Pajas? No, 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 que hacía ropa. ¿Ya? Ropa, ropa, ropa. Entonces, le dijo, oye, quiero, hacer una cápsula contigo para hacer vestidos para personas que les gusta la ropa oversize, ropa suelta. Claro, sí me acuerdo, sí te he visto por el Instagram. Eso ha sido recién, pues. No, ha sido... Con tu hijo, con tu segunda hija, con Cayetana. La segunda. No, ya no me acuerdo, ¿sabes? ¿Cómo me voy a hacer? No me acuerdo. es que no me acuerdo si fue entre el proceso de Cayetana o de Antonia. Entonces, saco esta colección en cápsula con esta persona. Le gustó mucho el material porque era algo delicioso y de pronto se vendió. Entonces, cuando ya comencé, pero claro, pero yo no veía números todavía, era como, ya yo quiero esto y te miro. Yo miraba mucho, pero yo no estaba tan metida en el negocio, más era mi marca, mi nombre, ¿no? y de pronto le digo, oye, ya quiero hacer una empresa. Quiero que se llame Curvas. Lindo el nombre. Curvas, le dije, porque Curvas me parece que va acorde con la sonrisa de la mujer, con las curvas de la mujer, con el proceso que pasa el cuerpo de la mujer, ¿no? Cuando eres niña, cuando eres adolescente, te crecen las bubis, te crecen las cadenas, todas curvas en la mujer, ¿no? Y en el proceso comenzamos a buscar el producto que yo quería, porque ella estaba más ligada al algodón. Y yo dije, no, o sea, vestido no es mi onda, quiero ser literal. Y yo hace años había encontrado un modelador que en la época que descubrieron que Jane Lowe usaba modeladores color piel. Usa modeladores color piel. No sabía. O sea, que sus piernas son así y se la robó. o sea, tiene un cuerpazo, pero era como el boom que de repente fue marketing. Pero me acuerdo que ella se subía al carro, ¿estoy hablando mucho? No, no. No, ¿cómo va a ser? Ella se subía al carro y me acuerdo que venía un viento y de pronto se le subía el vestido y se le veía un modelador. El secreto de Jane Lowe para sus pompas y no sé qué. Y dije, modelador. Entonces, eran 12 años. Entonces me fui, todavía no era mamá, me fui con eso a Nueva York de paseo y entré a una tienda que se llama Six Fifth Avenue, creo. Entré y encontré según yo, el modelador de Jane Lowe. Pero no decía Jane Lowe, era un modelador. Yo dije, este debe ser, comprime, lo voy a comprar. Entonces me lo compré, pero todavía no tenía visualizado lo que yo quería. Lo compré para mí, entonces me lo ponía y acá en Perú me decían, qué lindo, yo también quiero. Entonces dije, oye, hay una necesidad en Perú, pero pasaron los años, yo no soy empresaria, ¿qué voy a hacer? Yo no hay forma. No lo hago, decías. Entonces pasaron los años y pasa el tema de los vestidos y le digo a esta persona que va a ser mi socia, oye, quiero este, le saqué mi modelador que creo que está abajo, con huecos, ya destruido, ¿no? Le dije, esto quiero. Me dijo, yo conozco a la persona, bueno, mandamos importar, llegó el modelador, demuestra, y le dije, esto quiero, claro, no se parece, es otro material y mandamos a hacer 9000 prendas, mandamos a hacer las 9000 prendas y en el proceso, claro, entre pandemia, entre las embarcaciones, las importaciones, era una locura, se demoró como 6 meses en llegar. En el proceso, mis socios y yo nos separamos, porque ya cada uno tenía diferentes visiones, entonces me dijo, Karen, como todos los modeladores vienen con tu sello de Karen Schwarz, mejor te los vendo, te vendo mi parte, va acá. Entonces yo lo compré y ya faltaban dos semanas para que llegara el container. Le decía, ¿qué voy a hacer con 9000 modeladores? ¿Qué hago? ¿Dónde los vendo? Y me separo y le digo a eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Eso siempre ha sido como, ¿qué hago? Y me dice, conozco a la persona indicada, entonces nos comunicamos con Joel Klimper, que él es dueño de Lucha, que es una startup, que le da mucho apoyo a los, ¿lo conoces a Joel Klimper? Bueno, Joel Klimper es una persona en verdad maravillosa, el mejor amigo de eso del colegio, él es dueño de Lucha, que hace tiempo también tuvo un mambo, o sea, es un capo ya, y tiene la edad de eso, entonces es muy visionario. Entonces me comuniqué con él por Zoom y le conté, le dije, mira, tengo esto, 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 pero quiero darle un sentido a lo que va a ser, no sé cómo se llamaba en ese entonces, porque era valente ahora, le dije, pero necesito, quiero fusionar todo el tema de lo que es empoderamiento de la mujer, pero sobre todo desde darle a la mujer que lamentablemente se siente violentada, pero desde el lado más económico, o sea, que tienen que aguantar golpes, insultos, maltratos, porque le han hecho creer que no es capaz de ser su propia dueña, ¿no? O sea, de poder llevar ella el pan a la casa, de ella poder decir, oye, soy hábil en esto, porque normalmente te violentan diciéndote, oye, tú eres una basura, no sirves para nada, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo hago para fusionar todo lo que quiero hacer? Y me dijo, Karen, me gusta mucho lo que quieres lograr, le dije, pero no sé cómo hacerlo, y me dijo, yo quiero ser tu socio. Entonces llegó Joel, Joel me ayudó muchísimo a crear, o sea, él se encargó de toda la parte administrativa y yo desde la parte de producto, de desarrollo, porque sabía lo que quería, quería el modelador, quería de esta forma, quería tal, 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 y yo me enfoqué mucho en el producto, pero confié mucho en el lado administrativo. A los seis meses sentía que Valente tenía que tener mi esencia, entonces le dije, necesito crear el nombre, entonces él me dijo, vamos a hacerlo por acá, llamamos a una agencia, hicimos varios, este, varios Zoom, varios juegos interactivos para encontrar el nombre, había desde Adán, Eva, todos los nombres había sido por haber y aparece Valente. ¿Te encantó? Sí, me encantó porque le dije a mí, se mezcla con un montón de palabras, de sentidos, muchas cosas, para mí Valente es valiente y considero que toda mujer, todo ser humano es valiente en su vida bajo su experiencia, entonces le dije, quedó, bacán, me dijo Karen, empecemos, entonces yo le dije, quiero este color, quiero este color, fucsia, quiero ta, ta, y me dijo, ¿te estás dando cuenta que tú misma estás siendo empresaria? Y yo le dije, ¿no? Me dijo, ¿esto es? Me dijo, sí, y yo le, me dijo, ¿por qué quieres estos colores así fuertes? Yo le dije, porque para mí, ropa interior no tiene que ser desde mi punto de vista beige, blanco, negro, blanco, negro, o sea, todo, no, o sea, al contrario, tiene que ser algo que te empodera, que sea divertido, algo que tú veas la ropa interior como parte de tu día a día, que no sea algo que te esconda y que la ropa no tenga que esconder algo que te hace sentir cómoda, ¿no? Entonces, empezó a tal punto que en julio del año pasado yo le dije a Esio, a Esio, le dije, a Yoé, le dije, quiero ser la gerenta general y me dijo, pero Karen, ¿te has dado cuenta que quiero serlo? Entonces, se suma al proyecto Chachogú, no sé si conoces a Chachogú, Chachogú, olvídate, es una maravilla, no voy a hablar mucho de él porque de repente él es como bien perfil bajo, pero es un capo en el mundo empresarial, si quieres googlealo y averigo un poquito, es un capo, yo le tengo mucho aprecio porque me ha enseñado muchísimo, también fue inversionista del proyecto, entonces tengo, somos cuatro socios, está Esio, que también es socio, Chacho, Joel por lucha y yo, ¿no? Y yo soy la gerenta general. Entonces, empecé, obviamente ya no tienes tiempo para la tele, entonces empecé a darle, estoy emocionadísimo, súper, entonces empecé a darle vuelta a todo y estos nueve mil productos nos queda nada, entonces ya tenemos, ya trajimos el segundo contener de China, ya hice mi primera colección acá en Perú, ya lancé la primera colección en Perú, estás pero a mil, la cuarta colección, pero la segunda echa en Perú, sale ahorita en junio, entonces yo soy la que pruebo los productos, la que decido lo que quiero en base a mi experiencia como mujer, entonces estoy tan metida, tengo a unos socios tan comprometidos, tengo, ahorita nos acabamos de asociar con CARE Perú, que es una ONG, entonces este, que estamos ahorita impulsando todo lo que es el lado de la lucha de empoderamiento a las niñas y a las jóvenes de diferentes partes del país, y ya que hablas de esto, antes de que me vaya a lo del Instagram, he hablado mucho, y que la luz comience a malograr nuestro encuadre, el sol, pero estoy un poquito, nomás para acá creo, ya, ya está, no, pero yo veía que se veía la luz y decía, y ahora mejor ya ha terminado la entrevista, porque ahora está siendo iluminada, ¿cómo, a ver, no te parece un contrasentido que quieras empoderar a la mujer y decirle a la vez oculta tus rollos? Es que no es ocultar tus rollos, ¿para qué la faja? No es que valente no es faja, valente son modeladores, o sea, valente lo que tenga, ¿cuál es la diferencia? Disculpe la ignorancia. A ver, la faja es eso que te asfixia, que te guía hasta la cosita, parte el alma. ¿Ya? No, si quieres poder un modelador, un modelador lo que hace es, a ver, normalmente las mujeres queremos estar cómodas, pero tampoco implica que estemos, o sea, o sea, estando como, no aplastadas, trituradas, no aplastadas, sino que te pongas tu modelador que te contenga, pero que puedas subir, bajar, hacer, salir a una fiesta, o sea, ¿a qué me refiero? Valente es igual a contener, contener emociones, contenerte a ti, a verte no plana, porque la idea es que llegas a tu casa, te sacas tu modelador y sigues siendo tú. No, que puedas, se salga todo. Exacto, en cambio, llegas con la faja y es como, el modelador es una, es más, te voy a regalar uno, quiero que lo uses, quiero que lo uses, en vivo, en vivo, quiero que lo uses, es más, a Rebe le han mandado uno, Rebe lo usa a veces, bueno, Rebe lo usa, pero por un tema de, de, de loca, de comodidad, porque es una cosa, es una pintura, que no sé qué, ¿en qué le acomoda? Tú también eres regia, gracias, es que el modelador, por ejemplo, yo lo uso para usar vestidos, y que no se marque el calzón, ah, ya, entonces ya no usas calzón, y en frente te lo pones, es que ya no lo usas con calzón, claro, claro, si me ha enseñado ahí, como tiene un, porque el modelador, tiene la parte de abajo del fundillo, que es de algodón, para, entonces, para cualquier tipo de, infección, infección, no es elástico, no, te pones el modelador, y es para no usarlo, con ropa interior, entonces, tú te pones un vestido pegadito, y es invisible, entonces, no te marca el calzón, no te marca nada, de las voleibolistas de los ochentas, claro, pero le puso, le gustará, pues, no, o eso, o nada, bueno, yo, antes de tener valente, también, a veces nada, no usabas calzón tampoco, no, pero por ejemplo, pero qué les pasa a estas chicas en la tele, Dios mío, a veces, para los programas, tenía vestidos muy pegados, y se veía horrible el calzón, por más chiquito que sea, y cómo pueden salir en la tele sin calzón, pero tampoco ando saludando para arriba, claro, no es que, uff, que hola, cómo está, si me caía la canción, pero, o sea, que es algo común, porque ya si Rebeca lo hace, si tú también lo has hecho, o sea, claramente, muchas personas, digamos, sobre todo modelos, o conductoras, no usan calzón, para que no se note el calzón, sí, por eso es que, con el modelador, tú te lo pones, ya, si quieres, no sé, pues para de mano, si quieres, pero, y no se marca nada, es invisible, entonces, te contiene, pero no es que te ahoga, sigue siendo tú, yo nunca voy a dejar de tomar calzón, no puedo, me vuelvo loca, hasta que pruebe los modeladores, ya, madre, quiere, quiere, quiere venderme su marca, hemos visto, hay unas imágenes de archivo, de cuando eras Miss Perú, ajá, sí, pero también, ¿te acuerdas de la promoción, en América Televisión? ¿te acuerdas, no? sí, estuviste ahí, un tiempito, sí, estuve un tiempito, uy, justo no, no corre, qué éxito, creo que tienes que entrar al link, me dice, o sea que me estás creyendo decir, ¿cómo no vas a ver? no, no carga, no carga, ¿cómo va a ser? obvio, ya, ahora sí, mira, qué buena, ¿qué pasó? fue hace siete años, cuando yo he visto de la antigüedad, también casi me da su poncio, porque me acuerdo clarito, haberte visto, ahí en primera edición, sí, claro, de haber estado Rebeca, y yo también te comencé a preguntar, ¿cómo así? mira, qué cosa, de verdad, estuviste en América, pero un ratito, ¿llevaste a hacer algo? me encanta, me encanta esa pregunta, ¿no es cierto? sí, o sea, yo llegué, me invitaron, Pro TV, sí, a hacer sueña quinceañera, sí, hicimos sueña quinceañera, duró un mes, si no me equivoco, salió donde salían los sábados, no fue súper bien el primer día, el segundo día fue bajando, el segundo día fue bajando, el cuarto día fue bajando, le dieron un stop, y luego, creo que al mes, hemos regresado con amigos y rivales, donde Jaco y yo conducíamos, y eso terminó en diciembre, los primeros días, y yo salí embarazada en agosto, claro, entonces, ¿lo anunciaste en la tele? no, lo anunciaron, sí, claro, lo anunciaron, ¿quién te lo anunció? ay, por ahí alguien, nadie, acá también lo tengo, tú los archivos no mienten, ah, tú no querías que dijeran, que estabas embarazada, no, sí, olvídate, ¿por qué? porque para mí era mi sueño, o sea, yo luché mucho por salir embarazada, me acuerdo, luché muchísimo, este, pero lo dijeron cuando tenía dos meses, ay, no, pues eso no se dice, entonces te palteaste, o sea, me palteé porque yo me tuve que operar, para poder salir embarazada, ¿no? entonces, lo dijeron, y yo a los tres meses, exacto, ya salí, y lo conté, ¿no? ese día, estamos amigos y rivales, ¿dos meses? no, tres meses, ahí ya tuviste tres meses, claro, yo lo cuento cuando yo tenía tres meses, ah, ok, estaban especulando, que si estabas embarazada, no estabas embarazada, no, no, alguien certificó, que ella estaba embarazada, no sé cómo, no sé cómo se averigua la situación, no sé si llega el resultado, no sé, ¿y tú no dijiste nada? no, yo no dijiste nada, hasta los tres meses cumplidos, que el doctor nuevamente te dice, ya, ahora sí, cuéntalo, sí, 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 claro, porque te hiciste tratamientos, operación, sí, sí, y el segundo hijo, te salió la segunda hija sin darte cuenta, entiendo, no, es que, a ver, yo me imagino que a otras mujeres también les pasa, no sé, a ver, con Antonia y con Cayetano me pasó lo mismo, ya, con Antonia pasó lo que pasó, pues una noche maravillosa, de placer, y le digo a Aesio, estoy embarazada, al día siguiente, no, 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 en ese momento, no, las madrugadas son las mejores, no, termina el acto, no le das un ratito, y tú dices, estoy embarazada, y me levanté, y le dije a Aesio, estoy embarazada, y me dijo, con Antonia, que nunca había tenido experiencia, pues de sensación, ni nada, me dijo, Karen, por favor, le dije, escúchame, estoy, créeme, me dice, no, 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 es que no es que no te crean, me dice, pero no me puede decir algo así, yo le digo, no, sí, bueno, llamé al ginecólogo, y me dijo, Karen, es poco probable, tranquila, tranquila, hay que esperar, y yo le decía, no, no, es que yo siento, o sea, siento, siento que hasta, hasta me patea, le digo, siento, y me dice, sentía, todo me seguía en la cuerda, bueno, a la hora de la hora, estaba embarazada, y con Cayetana te pasó igual, y con Cayetana, este, vine para que haga una limpia, y esta persona, una limpia, una limpia, chica, 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 no, porque de vez en cuando, no es que yo crea, así como, pero, no nos hacen ni mal, una rodilla, eso tenemos que pasarnos en la Linares, ya hemos tenido problemas con, así, sí, claro, dos veces, seguidas, pasense la limpia, mira, así sea verdad, no, pasense la limpia, pasense una cosita, su rita, su tabaco, lo que sea, bueno, vino esta persona, quien adoro, y quiero mucho, y vino, y este, me hizo, con flores, con roja, con flores, no me acuerdo, roja, rostada, amarilla, primera vez que me hacía, entonces me hizo, y de pronto, me dijo, pero chica, usted está embarazada, yo le digo, no, le digo, imposible, o sea, yo, escúchame, dije ya, sabes que no te querés, no, y me dijo, no, sí, o sea, yo veo, yo veo, que ve, le digo, nada, nada, bueno, ese día se fue de mi casa, su chiquitingo, su champán, no, su chiquitingo para otros, dice, su champán, su chupán, su cosita, además vino Macriel, me acuerdo ese día, vino un amiguito que quería conocer a Macriel, no logramos nada, no logramos nada, ahí no hubo chiquitingo, no hubo chiquitingo, cada uno se fue a su lado, hubo un chiquitingo, todo, y de pronto me levanto, y me pasa lo mismo, horas, o sea, o sea, esta persona me hizo, esta persona me lo hizo 8 de la noche, y yo, 8, 9 de la mañana del día siguiente, le dije, si estoy embarazada, me dijo, Karin, tú no puedes guiarte por lo que te ha dicho, por favor, digo, siento, siento, entonces llamé al ginecólogo, y me dice, Karin, por favor, le dije, escúchame, y tú querías tener otro ahí, sí, claro, sí, estabas buscando, no, o sea, tampoco es que estábamos cuidándonos, no, entonces, este, me dijo, no, Karin, es que espera, le dije, no, entonces yo ya me comportaba como embarazada, porque yo sabía que estaba embarazada, no, me vuelvo loca, bueno, y dicho y hecho estaba embarazada, no, sí, entonces me dijo, Karin, en mis 25 años, nunca nadie me ha venido a decir antes de un resultado, pero te estoy diciendo, tú dices, yo creo que todas las mujeres sentimos, no, no, ¿quién va a sentir? Algo, algo debo tener, pero yo sentía, sentía como, como pececitos, como globitos que se reventaban, como, ¿cómo se llama ese papel que tú revientas, abuelitas? Papel burbuja, y así, ¿Tú cómo sabes? Eres hombre. No, como papel burbuja, pues, mira, a mí me dijeron que estaba embarazada de mi primer hijo, cuando fui al ginecólogo, así fue, sí, sí, entonces, ¿cómo que me dijo? pero, ¿qué cosa? Entonces, pero tú, estás, estás embarazada, no, no ha que ver, ¿no? Pero, no, ¿no tienes sueño? Todo el día tengo sueño, doctor, por favor, ¿no? Y horario, ¿cómo es, no? No quieres ir al baño todo el día, toda la dieta, todo el día tomo 50 litros de agua, no, nada que ver, o sea, no todas las mujeres sienten lo que tú sientes, claramente. Entonces, ¿qué fue raro? No sé, la verdad, pero, pero me pasó con las dos exactamente lo mismo. ¿Y quieres tener otro más? No, yo estoy ligada, no, yo me ligé, o sea, justo Cayetana nace en pandemia, nace el 20 de mayo del 2020, y todo estaba planificado para que nazca natural, como Antonia, pero yo sufrí complicaciones en el embarazo de Cayetana, porque a los siete meses, yo emocionalmente estuve en shock, horrible, y ya me dolía, entonces me metieron en emergencia a la clínica, y estaba en dilatación 1, el doctor se asustó, me quedé un día en la clínica, y le detectan a ella una cardiopatía, entonces yo, para mí fue como, no, horrible, no, me sentía culpable, pero realmente puedes transmitir eso, yo no creo, yo no tengo ni idea, yo le he apuntado a la doctora, y me dijo, Karen, puede ser por diferentes motivos, no, no, eso no puede ser, o sea, es algo físico, y punto, ten la plena seguridad, entonces yo me sentí, pero ya lo entendí, no, claro, las mamás pues somos así, todo por mi culpa, me sentía pésimo, entonces dejé de comer, sin darme cuenta, y cuando voy al control de los siete meses y medio, mi hija había bajado de peso, yo había bajado de peso, y me dijo, Karen, o sea, estamos llegando a los ocho, no, tu hija tiene que llegar por lo menos a los dos kilos novecientos, para que salga bien, entonces me mandó una dieta hipercalórica, y yo le dije, ¿qué significa? y me dijo, todas las grasas había así por haber, me dijo, ya no me importa el peso, no me importa nada, tu hija tiene que, tiene que crecer, entonces me mandó, este, un suplemento, me mandó helados así, milkshake, hamburguesas, a todo, papas fritas, todo, a los ocho meses, ¿engordaste cuánto? 25 kilos, sí, bueno, con Antonio también engordé 20, esas fueron cinco más, y a los ocho meses fui a mi control, y ya más consciente que ya, me saqué toda la cosa de la cabeza, por no decir otra cosa, y fui a los ocho meses, y me dijo, Karen, ya está en dos kilos novecientos, y yo le dije, entonces, porfa, ya, sácamela, le dije, porque no soporto más, o sea, aparte todos estábamos en la pandemia, cerrados, horrible, o sea, fue horrible, yo di a los en septiembre, de ese año, horrible, horrible, tú trabajabas de tu casa, claro, claro, entonces era, horrible, era horrible, en fin, entonces, me dijo, justo a los siete meses cuando yo fui, le pusieron la inyección para que le desarrolle los pulmones más rápido, que es lo último que le desarrolla a los bebés, entonces, le pusieron la inyección, entonces ya estaba preparada para salir a los ocho meses, no había que esperar más, entonces, ese día, ya mi mamá le dije, mami, no regreso a la casa, van a hacer la gorda, ya, perfecto, entonces, entro en la clínica, me ponen la pastillita para dilatar más rápido, y me ponen la oxitocina, y cada vez que me ponían la oxitocina, no dilataba, o sea, paraba mis dilataciones, entonces, estuve 24 horas de trabajo de parto, eso estaba en el cuarto, porque no podía entrar conmigo, claro, por la pandemia, estaba sola, y, este, de pronto, pasaron 24 horas, y me dijo, Karen, no podemos esperar más, o sea, tiene que nacer ya, porque he tenido 24 horas acá, y yo lloraba, decía, no, quiero empujar, y ya, y caminar, y quiero el natural, y quiero, porque Antonia para mí fue una maravilla, quería repetir el plato, y me dijo, y me dijo, no Karen, es por cesárea, bueno, dejaron de entrar a eso, para como despedirse de mí, este, y cuando ya estoy en la camilla, el doctor me dice, oye Karen, consulta, ¿quieres que te haga ya, quieres que te ligue? y yo, sí, lígueme ya, mi decisión fue así, fue, lígueme ya, segura, sí, pero para eso ya hemos acordado, que eso sí iba a ser la vasectomía, porque supuestamente era natural, entonces, pero ya que te iban a cortar, y te dijo, ya, ya, lígueme ya, entonces entré, me ligaron, yo me había olvidado, que había dicho, lígueme, y cuando te, no, ya, yo, fue como, ya, pues ya está, lo he hecho ya está, pero en verdad, felizmente que me ligue, y ya, entonces me operaron todo, y ya, eso está ahora, pendiente de su vasectomía, también se lo va a hacer, sí, claro, igual, escúchame, todos los entrevistados, lea Linares, han hecho la vasectomía, es que, es que, creo que somos responsables, hay que ser responsables, porque eso me dice, nuevamente regresamos al punto inicial de la entrevista, nadie sabe, lo que pueda pasar, eso me dice, mis dos únicas hijas, son Antónica y Etán, no, y quiero que lo tengan bien claro ellas, entonces yo, si por ahora pasa algo entre tuyo, que no queremos, evidentemente, no estamos a la puerta de casar, pero por eso, no, 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 pero es que nadie sabe, uy, pero ya te miren, ustedes adelante, pero demasiado, pero hay que adelantarse, si no, o sea, si terminamos, y yo empiezo otra relación, no quiero tener otra hija o hijo, con otra persona, ¿no hay relación? sí, no, ya son, al contrario, yo pensaría, eso, que pasa si la nueva pareja, quiere un hijo contigo, que tendría todo el derecho, si es que vamos a pensar en el futuro, digo, así tan loco, tendrá eso que decirle, amiga, amor de mi vida, qué sé yo, estoy con la secomía, sin que olviden de tener hijos, es un tema de que no yo, de responsabilidad, ¿en serio? ay ya, son bien modernos, bien modernos, yo no pensaría en eso, al contrario, yo más bien pensaría, ¿qué pasa si, o sea, en la posibilidad de que termines con tu pareja, esa posibilidad creo que, es bueno que todos la piensen siempre, ¿no? ser felices, pero bueno, de repente no, claro, pero de ahí, en que ya no quiero tener otro hijo, porque solamente con él, no, pero es que no solo, no es por un tema de nosotros, es un tema también de nuestros hijos, o sea, o de responsabilidad económica, para no mantenerlo, para, creo que la plata, si queremos hacerla, yo considero que la podemos hacer, trabajando, eso, nada, nada nos limita, yo creo que es un tema de tiempo, es un tema de calidad, es un tema de que yo siempre le digo a mis hijas, yo tengo, gracias a Dios, dos brazos y dos piernas, le dije, tres, yo no puedo más, claro, yo también digo lo mismo, o sea, no puedo más, es imposible, claro, pero es el caso de la mamá, pero deseo, por eso también digo lo mismo, aparte a mis 39 años, pensar que a los cuarenta y tantos, voy a tener otro hijo, no, pero es tu segundo recién, imagínate a mis cuarenta y tantos, el tercero, tres, no la hago, o sea, me vuelvo loca, al final, ya yéndome ya, a futuro, Verónica, se podría hacer convertir responsabilidad de mis hijas, el tercero, claro, ¿me entiendes? Totalmente, totalmente, entonces no, que mis hijas sean felices, en sus etapas correspondientes, está bien, no, pues ya lo han decidido, ya está, ya lo han pensado, le ando a vueltas, está bien, bueno, las preguntas del Instagram, y son el timbre, son el timbre, te salen a la campana, muchas preguntas, a ver, ¿por qué Rodrigo y Magali te tienen tanta rabia? No entiendo por qué, porque, otro, ¿por qué tanto odio a Rodrigo González? ¿qué sentirías con Rodrigo González, conversar tal vez con él alguna vez? ¿por qué te dicen mosca muerta? Pregúntenle a él, pero todo, es que hay muchas relacionadas a él, lo que pasa es que yo nunca he respondido acerca de, ¿de Rodrigo, de Peluchín? De Rodrigo, pues no. ¿Qué quieren preguntarle de Peluchín? Varios, varios, ¿por qué surgió el problema mediático con Rodrigo González? Yo me acabo de enterar, has tenido un problema con él. Mira, en verdad, es un tema tan tocado por la prensa, que mira, no por la Linares. Mira, te he contado de todo, de mi vida, te he contado todo, pero en verdad hay temas que prefiero no tocar, porque luego, se manipula, luego se crean historias, que no son. Entonces, mira, yo en esta vida he aprendido que todo pasa por algo, y si la vi en algún momento, me lo pone a mí, así como a ti, para conversar, yo no tengo ningún problema, porque creo que estamos aquí para disfrutar, ¿no? Y si en algún momento él tuvo algún problema conmigo, o yo tuve con él. No se conocen. No, no conocemos. O sea, no han trabajado juntos, no están en el mismo canal. Sí, o sea, nos hemos cruzado, y solamente una vez hemos compartido, que es, cumpleaños de nuestra ex jefa, que era Susana Humbert, nos estábamos haciendo nuestros traguitos, y conversamos, y todo bien, pero de ahí algo pasó, que no sé qué fue. Y de repente el rey, ¿qué será? Puede ser, o sea, puede ser, pero la verdad, te repito, Vero, con todo cariño, es un tema ya tan manoseado, por la prensa, que le ponen los titulares, que quieren ponerle, y yo respeto a la prensa, quiero mucho, te conozco a gente de la prensa, pero no sé quiénes son los que escriben detrás, ¿no? Que evidentemente sé que buscan el click, sé que busca que la gente... Pero hay un interés del público, o sea... Sí, claro. Acá está... Mira. Sí, pero... Pero ¿sabes por qué es el interés? Porque de mi lado... Nunca he hablado. Entonces, no lo voy a hacer tampoco ahora, ¿no? Estoy tan concentrada en lo mío, y respeto, porque esto es parte de ser un personaje público, pero... Pero no pasa nada, ¿no? O sea... No sabes por qué, si acá dicen, ¿por qué se la agarro contigo? No sé, es la respuesta. No sé. No sé. Realmente. ¿Por qué te hice mosca muerta? Tampoco. Porque Pava ya has dicho que era. Pava soy. Bueno. ¿Tendrás más hijos? Ya dijo que no. Ah, ¿vas a regresar a la tina? No, no lo sé. O sea, ahorita estoy... Vamos a ver qué pasa. Sí, ahorita estoy conectada con lo que ya les he contado, ¿no? ¿A dónde te vas de luna de miel? ¿Sabes que nunca he tenido luna de miel? Pero considero mis viajes como luna de miel. Igual siempre que viajamos... ¿Y viajan solos? Sí. ¿Y cómo es eso? O sea... Me da un nervio, ¿sabes? Es como... Somos por los opuestos, ¿ya? O viajamos solos, porque eso tiene que ir a componer o a México, o a España, o... ¿no? Y viajamos toda la manada, ¿no? O sea, viajamos con las gordas, viajamos con mi mamá, con mi suegra, porque también vivimos con las dos, ¿no? Mi suegra vive también con nosotros. Entonces siempre tratamos de andar en manadas, pero también nos damos nuestras escapadas. ¡Qué bueno! Entonces, ¿no van a tener una luna de miel o sí? No está planeado. No van a poner el nombre. No hay plan. No hay plan de luna de miel. No está planeado. ¿Cuántos años ya tienes con Ecio? Diez años. Diez años. A ver... ¡Uy, Dios! ¡Sigamos! ¿Vas a buscar el hijo hombre? No. No. No, Edita. No va a buscar porque ya no se puede. No hay forma. ¿Cuándo regresa a la televisión? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad que nada más pura. Soy feliz ahorita como estoy. ¿Eres sobrada? Mucha. No. ¿Eres creída? No. Es que es difícil que yo lo diga. Que lo diga la gente que me conoce, ¿no? La gente que... No parece. Tú dilo, pues, Verónica. No parece. Me respondió rapidito, normal, hola, ya, sí. ¿No parece? Sí. Pero es que mucha gente se deja guiar por lo que escucha de personas que no me conocen. O a las que no les caes. O a las que no les caes. A veces digo que los que salimos de la tele no podemos cagarle a todos. Claro. O sea... Pero te ha pasado, pregunto... Ah, ya es al revés. Claro. Ahora tú vas a preguntar. Que tú te hayas enterado que alguien que no te conoce o que ni siquiera han tenido un diálogo diga que eres como pesada. Ay, sí, un montón. Claro. Entonces es como, bueno, si yo te genero eso, no puedo hacer nada, pues, ¿no? Pero date el chancito de conocerme, ¿no? Para por lo menos tener una característica, una descripción de mí. ¿Cómo te enamoraste de Esio? ¿Y cómo va a ser el matrimonio? ¿Cuándo sale? Él te enamoró. Él te enamoró. Ya dijiste que él te comenzó a meter letra. ¿Tiene la fecha? En dos semanas. ¿Todavía no te vas a casar? El 13 de mayo. Justo sale de repente. A ver, mira. ¿Qué día? ¿Jueves qué? Creo que es 11. Ay, sí. Ay, ya lo vas a decir. Este, él me enamoró. Él me enamoró. Este, fue, él, él cuando quiere algo, lo consigue. Tiene cara. No sabe lo que. Tiene cara. Tiene cara. Cuando quiere algo, lo consigue. Estuvo detrás, 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 detrás. Pero yo decía, Adam, chibolos. Claro, obviamente. No, no, contra. Yo decía, debe tener un montón de chicas al costado, alrededor. Yo no me voy enamorando. Porque yo siempre he tenido parejas de relaciones largas. Y siempre, nunca he tenido espacios entre pareja y pareja. Sí. Me enamoraba rápido, ¿no? Entonces, cuando decido ya, chao, estuve dos años sola. Y cuando llega él, dije, no, voy a seguir con la, ¿no? Con, me voy por el tercer año. Pero esa racha ganadora. Claro. Y justo estaba empezando la televisión. Entonces, era la oportunidad perfecta para conocer gente nueva, en fin. Entonces, es ahí donde él dice que me ven televisión y me escribe, pero yo no le respondo. Lanzadazo. Sí. Pero no, más lanzado. Porque ya lo contó, pero que él le pida a su manager que, por favor, haga que inviten a Adamo, al último pasajero. Qué buena. Entonces, de pronto apareció Adamo, el último pasajero. Y ahí. Y ahí nos conocimos. Pero yo, cero. Y yo decía, ah, machibolo. No, no. Y pasó, pasaron los meses, pasaron los meses, y por ahí que me contrataron para ser la modelo de un video. Y con los años me enteré. Ah, muchos años fue. Sí, claro. Porque me contó luego. No, me enteré de que él había sido la persona que había pedido para que yo sea la modelo. Y luego pasó como un año, y me seguía escribiendo, me seguía escribiendo. Y la verdad que guapo, pues. O sea, eso es guapo. Y comencé como a caer, ¿no? O sea, comencé a caer. Le dije, le voy a poner como al borde de. Y le dije, ok. Le dije, tú pon los tragos y yo pongo el lugar. Entonces, el hijo la hice. Chica, trabajadora. Uh. Bueno, lo hice ir a la casa de mi mamá. Entonces, llegó con sus chelas y le dije, me viene a la casa de mi mamá. Y le dijo, ¿qué hago en la casa de tu mamá? ¿Aca qué vamos a hacer? Bueno, literal, no te miento, nos quedamos conversando desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Te juro que ni un beso, ni un intento de agarrar de mano. O sea, fue como... Y se enamoró. Fue como mágico, ya te lo juro. Seguíme siendo como el cuento de Ada. Pero fue bonito. Y nos portábamos luego como amigos, ya. Y cuando yo empecé a contarnos un poquito de que alguien me estaba escribiendo, él comenzaba a sentir como algo raro por mí. Y yo también por él. Y se me está enamorando, no puede ser. Y bueno, comenzamos a salir escondidas. Nadie sabía. Yo me mudo. Yo vivía con mamá. Yo me mudo a un departamento para encontrar. Para que sean nuestros tíos de amor. Solo para los chiquitingos, no es más terrible la cara. Mosquita muerta, ¿eh? Matalas callando, de todas maneras. Y nos encontrábamos ahí. Qué divertido. Y nadie sabía hasta cuando nos empañaron, en fin. Y de pronto en esas salidas, que comenzamos a descubrir que ya no era chiquitingo, sino que ya nos gustábamos, él pone una pausa a la situación y dice... Extraño a una persona, así que hasta aquí no más. ¿Qué estás diciendo? Escúchame, Verónica. Yo no sabes cómo sufrí. Sufrí y por eso es que él hace 30 horas. 30 horas es una canción que cuenta justamente esta historia. Es que yo me ilusiono y de pronto él me deja. Y luego... ¿Cómo le volviste a abrir la puerta? Bueno, yo... Mato. Yo soy radical. Claro. Entonces yo ese día le dije, te vas de mi casa. No vuelves. Le dije, te vas de mi casa. Porque ni siquiera es que él vivía, sino que iba, se quedaba a dormir, se iba a su casa, ¿no? Entonces ese día le dije, le dije, chao, te vas. Y se fue. Y yo lo veía en las redes, ¿no? Y veía que... ¡Ay! Me dolía. ¡Claro! Pero más que perderlo a él, me dolía por mi propio ego, ¿no? De... O sea, ¿qué pasó? ¿No? Hiciste que llegara mi punto clímax y de pronto me dejaste así. Cuando yo era la que decía, no, 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 no. Me conquistaste y me dejaste. Chato de mierda. Claro, totalmente. Entonces, lo bloqueé todas las redes y literal un mes, yo me acuerdo que conducía en esa época espectáculo sola, me iba al programa y yo llegaba hacia el programa y llegaba a mi casa y lloraba. O sea, literalmente un mes, no entraba a mi cuarto, me quedaba en la sala, miraba el mismo foco por un mes. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y me comía a mis esquitas, me comía a mis nerds, me comía a mi Kentucky, me comía... Así, un mes, hasta que dije, ¿sabes qué? Me harté. Me harté, me cansé de sentir esto tan feo. Claro. Y como ya no lo veía porque estaba bloqueado, comencé a salir. Entonces, me iba a una escoteca que en esa época se llamaba Gótica. Claro. Y él era caserito de aura, que quedaba al costado. Al costadito. Entonces, comencé a ir con una amiga a Gótica, porque yo sé que a él no le gustaba ir a Gótica. Entonces, yo iba ahí todos los viernes, los sábados, viernes, sábado, viernes, sábado. Pero te obligabas, porque no dices que no te gustaba la fuerga. Pero era como mi momento de despegarme de este dolor, ¿no? Entonces, me la pasaba ahí y saludaba y conocía y no llegaba acá el domingo. Pero sentía que ya estaba dando un paso. ¿A quedarme tirada de mi cama o en el sillón? No. Entonces, de pronto, como al cuarto fin de semana, eran las cuatro de la mañana, no creo clarito, y de pronto veo a alguien al fondo así con chullo, así. Que no era un equeco. Que no era un equeco, ni un duende. Era Ecio Oliva. Entonces, Ecio venía caminando y decía, si yo veo a este chato, caigo. Porque estaba conectada con él todavía. Entonces, se acerca, yo estaba en el box, se acerca y abajo me decía, China. Y yo le decía, no, o sea, yo seguía bailando como, China, ey. Como coquetón, ¿no? Y yo, no, 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 voy a caer, voy a caer. Entonces, de pronto, desaparecí, me fui al baño y en verdad me fui al asesoramiento a irme. Y yo vivía en Larco, entonces vivía cerca al Larcomar. Entonces, me estuvo a mi carro, eran seis de la mañana, seis y media. Me voy en el carro. Y una cuerda, es que sí te gusta. Escúchame, es que era, no, pero era más que todo, creo que por dolor, ¿no? Entonces, llego al departamento y justo se iba a quedar Jimena, que era también la otra safata del último pasajero. Ya. Y baja porque llegó su taxi y cuando bajo, en la puerta del edificio, Ecio. Yo dije, ¿cómo llegó este chico acá tan rápido? Y era que había sacado dedo para que una chica lo jalara y lo jaló y lo dejó ahí. Entonces, de pronto lo vi y le dije, ¿qué haces acá? Y me dijo, quiero hablar contigo. Me dijo, no me odies. Y yo le dije, no, te odio. Dije, ya pasa. Entonces, tranquila, 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 tranquila. Pasó. Ya sé por qué le dice. La respuesta aquí en la linda es. Pero espérate. Pasó y lo hice y lo senté en la escalera. O sea, hay ascensor, hay escalera, en un edificio. Y se sentó en la escalera, ¿no? Hablamos, me explicó algunas cosas. Le dije, oye, tranquilo. Le dije, no. La verdad que creo que lo necesitaba como para ti también soltar, ¿no? Y le dije, mira, es imposible odiarte a ti. ¿Me entiendes? Es imposible. O sea, fue tu decisión. Y te agradezco que también me lo hayas dicho. Porque has podido jugar doble cachete, ¿no? Entonces, ya eran las 8 de la mañana. Nos moríamos de sueño. Entonces, le dije, ya, subo a mi departamento. No, 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 no. Tranquila, espérate, espérate. No me vas a decir que subo y se puso a dormir. No, además. Entonces, nos sentamos en el sillo donde yo había estado llorando un mes. Y le saqué almohadas, le saqué colcha. Y le dije, duérmete. Yo voy a mi cuarto. Cuando me fui a mi cuarto, cerré la puerta, seguro, porque lo conozco. Cerré la puerta con seguro, dormimos. Y me levanté el mediodía y le dije, ya, tengo un almuerzo. Gracias por todo. Entonces, me dijo, ya, gracias. Y se fue. ¡Ah! ¡Mentira! ¿Alguien aquí creó eso? Mira, por mis hijas. Levante la mano. Nadie levanta la mano. Por mis hijas. Por mis hijas que no pasó nada. Por mis hijas. Y entonces pasó sábado. El domingo dije, ay, pobrecita. Ya me sentía como más calmada. El lunes terminé con hacer espectáculos y dije, lo voy a desbloquear. Entonces, lo desbloqueé y me enteré, porque él había subido un post en Facebook, que se había ido el sábado en la noche a un rey, en el jockey, y que lo habían drogado. O sea, eso llegó. Dice que llegó a la fiesta esta y como él es bien sociable, le dijeron, si va a ser un trago chico, que es amigo de un amigo, se acercó y le dijo, oye, pero ¿qué vas a hacer, Río? Toma, ¿no? Y él dijo, oye. Pero sécatelo, sécatelo. Dice que estuvo pésimo, mal. Dice que, por encima, él sufre un ataque de pánico. Entonces, dice que estuvo mal, fue al baño, regresó, terminó la ambulancia. O sea, dice que fue la peor historia. Eso lo contó. Y yo me preocupé. Entonces, le escribí y le dije, oye, ¿todo bien? Bueno, desde ahí hasta el día de hoy. Qué buena, qué linda historia. Hasta el día de hoy. Qué divertido. Sí. Qué divertido. Hasta el día de hoy, pero igual no es que regresamos, porque luego él todavía se ¿Y la chica por la que te dejó? O sea, una chica linda, una chica... Sí, sabes quién es y no la odias a muerte. No me dejes tu amiga ahora, por favor. No, 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 pero fue... ¿Tampoco es amiga de él? O sea, se siente en Instagram y todo, ya. Pero ella tiene su familia, ella tiene su familia. Su esposo, su familia. Su esposo, su... Macalendel era yo Macalendel. No, no, no. La verdad que súper bien, porque creo que él tenía que cortar ese vínculo, ¿no? Y creo que... Cerrar el círculo, como le dicen. Cerrar el círculo, exacto. Cerrar el círculo. Y tanto es así que, luego de eso, él fue bastante inteligente, porque no estuvo detrás de mí luego. Y tu ego te mató. Pasó un mes, más o menos. Él se fue con su mami de viaje y me escribía y me decía, mira, ¿qué fiesta estoy? O sea, éramos como patas, ¿ya? Y yo como era tan pava. Y ya había pasado por la etapa de, quiero la discoteca para borrar esto. Me acuerdo que yo en esa época había grabado videos, ¿no? Entonces pasó que eso me decía, ¿dónde estás? Y yo le decía, enjuerga. Estaba en mi cama, viendo películas. Mentira. A ver, manda fotos. Le mandaba fotos de mis juergas pasadas. Entonces, él estaba como... Sentía que estaba como medio celoso porque decía, o sea, ¿por qué estás enjuerga y no estoy yo ahí? Él estaba en Máncora. Entonces, yo estaba en mi cama metida, pero también tenía que hacerle sentir que... Claro, ya estaban todas enganchadasas en primer momento. Sí, entonces pasó el tiempo y de pronto termina su viaje y me llama un domingo y me dice, ya tomé la decisión, me dice, y yo no te puedo tomar a ti como una opción. O sea, de que estás y no estás. En que te llamo y no te llamo, me dijo. O sea, quiero empezar contigo algo. Y regresó a Lima y desde ahí, y desde ahí nos separamos hasta después de 10 años. Qué bueno. Sí. Qué paja. Gracias por contarme todas tus historias. He quedado así, pero con mucha tensión sobre cómo has hecho el emprendimiento. Sí. Que empieza como emprendimiento en una mega empresa, ¿no es cierto? Qué bacán, qué bueno que te hayas decidido. Mucha suerte. Ah, las dos tenemos razón. Las dos. Intercambio. Pero ese no es mío, ya quisiera. Que este sea mi empresa. Pero no. Oh, para el matrimonio. Ah, súper. Por favor, espero que lo disfrutes. Te casas ya. Así que, bueno, te deseo mucha felicidad. Yo te casaste también felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias, me encanta. Qué linda. Ahora dame mi regalo. Pero así de pico voy a tomar. ¿En serio? Para mi matrimonio, obvio. Ya, perfecto. Sí. Dale, buena. Ese es nuestro regalo, el parque de Valente. Qué linda. El famoso modelador para que lo pruebe. A ver, entonces ya me lo pongo que mañana. No, que te ríes. No, no va a ser. Ay, qué linda la presentación. Me encanta. Grabar. Al revés, Verón. No, no, pero me encanta, me encanta que le dé ningún parazoncito. Me encanta, están muy lindas. Ay, no lo voy a poder abrir. Rómpelo, rómpelo. Una vez que ya. ¡Asa! ¡Asa! Dios. Gracias por tu compra. El regalo. Qué linda. Ay, me encanta además la presentación. Todo lindo. Ay, claro. Para las llaves. Es Karen Schwarz. Ahora voy a decir. Lo vas a amar. ¿Sí? Es el famoso modelador. ¿Ves que no es una faja? Mira, estíralo. Se amó la tí. Ya. Vamos a ver. Te apuesto que lo voy a usar en su matrimonio. Tú crees muy calato, eh. Mi vestido. Gracias. Qué lindo ha sido conversar contigo. Conocernos, porque nos hemos visto así nomás. Sí. Pero me ha encantado todas las historias que nos has contado. Espero que te hayas divertido también. Me ha divertido muchísimo cuando me escribiste. Dije, me tocó a mí. Por fin. Qué linda. Sí, la verdad que gracias a todo el equipo. Está por todo súper bien. ¿Ya ves? No pasa nada. No pasa nada. Vengan a La Linares. Suscríbanse al canal. Denle clic a las notificaciones. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a Portón por estar con La Linares. Gracias además por este lindo detalle. Este pisco exclusivo. Lo voy a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.